El próximo 18 de enero, los estudiantes del grado 11 de las diferentes instituciones educativas del municipio regresarán a clase mediante el modelo de alternancia. Como Sonzón es un municipio de certificado en educación, depende de las medidas y decisiones que se tomen desde la Secretaría de Educación Departamental, la cual ha establecido que en Antioquia se regresará a clase con el modelo de alternancia. Lo que ocurre es que las situaciones de contagio van cambiando estas realidades día a día. Hoy tenemos determinado por la Gobernación de Antioquia un regreso en alternancia para los estudiantes de grado 11 y para los ciclos complementarios, para el programa de formación complementaria, grados 12 y 13, y para algún grado del ciclo nocturno, que no es el caso de Sonzón. Eso está previsto hoy, está determinado que regresan en alternancia y que los docentes que tienen más de 60 años o que tienen alguna comorbilidad o llamemos la preexistencia de salud determinada y registrada por la red vital, que es la EPS de los docentes, ellos laborarían desde casa, no tendrían entonces la atención directa de estudiantes y de acuerdo con el rector pues establecen un plan de desarrollo de trabajo. Eso a hoy. Pero puede pasar que con las situaciones de contagio crecientes, con la emergencia hospitalaria que se extendió ya por el gobierno departamental, estas situaciones cambian. De modo que la petición para la comunidad educativa es que estemos atentos al día a día. Hoy volvemos entonces el próximo lunes los grados 11 y el primero de marzo los demás grados siempre bajo el esquema de alternancia. Por parte del municipio se han realizado algunas adecuaciones a las instituciones educativas que faciliten el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Se han adecuado los espacios, se han revisado los salones, se han instalado lavamanos, nos hemos asegurado de que efectivamente tengan agua suficiente, que en este caso lo que más se requiere es agua abundante para el lavado permanente de las manos, que los estudiantes cada hora, cada dos horas, hagan la pasantía al lugar de lavamanos, hacer ese buen lavado de manos, que a la entrada efectivamente cada estudiante les sea tomada su temperatura, les sea aplicado el alcohol y el gel para que entre bien desinfectado a la institución educativa y a la salida pues nuevamente se hará esta revisión. Si el estudiante se llegara a acercar con algún grado alto de fiebre o con un malestar específico, lógicamente desde ese momento el estudiante preferiblemente se devuelva a casa para dar esa parte de tranquilidad. Dentro de los horarios de la institución educativa estarán pendientes los docentes, los directivos docentes, los coordinadores, de que todos los estudiantes estén cumpliendo efectivamente con los protocolos de bioseguridad, de que conserven siempre su tapabocas. Sabemos que no va a ser fácil, es un proceso relativamente complejo para todos, pero que debemos adoptar de acuerdo a los lineamientos que hemos recibido del Ministerio y del Departamento. Desde las entidades de educación se hace énfasis en que los padres de familia y estudiantes que no deseen el regreso clase de manera presencial pueden continuar con las clases desde casa de manera virtual.